Me paso las noches en vela, escribo tu nombre en mi cabeza. Desnudo las horas que quedan, dibujo tu cuerpo en una servilleta. Me invento un mundo para que te pierdas. Quiero verte soñar bajo las estrellas. Quiero ser de tus labios, de siempre y nada. Quiero ser de tus labios. Un momento eterno de sal. Ya sé que vas a querer verme de nuevo. Ya sé que tus labios no son caramelo. Ya verás como vas a echarme de menos. Yo seré quien cumpla tus deseos. Y volverás con las ganas de bailar. Aquellas noches lo que recorrerán.